Hola, soy Lidia Cabrera y voy a hablar de la importancia de la internacionalización de la enseñanza en educación superior. Pocas veces cuando hablamos de internacionalización pensamos en la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, el mundo en el que vivimos, tan hiperconectado, tan multicultural y tan global, nos exige conocimientos y comportamientos internacionales. Y las sociedades actuales necesitan ciudadanos cosmopolitas, que hablen varias lenguas, que conozcan y entiendan el ejercicio de la profesión en zonas transfronterizas y, sobre todo, que posean valores éticos y competencias interpersonales para convivir en entornos culturalmente diversos. También los mercados laborales demandan cada vez profesionales con formación y mentalidad internacional, capaces de resolver problemas con perspectiva global, pensando en el planeta. Ante esta situación, las universidades están obligadas a preparar a sus estudiantes, por lo que tenemos que formar entornos de aprendizaje internacionalizado. Y de eso trata la internacionalización del currículum, de una educación sin fronteras, de una educación para la ciudadanía global. Las experiencias muestran que cuando los estudiantes de distintos lugares del mundo aprenden juntos, se vuelven más eficaces y más comprometidos con la mejora social. Y también se ha observado una alta relación entre experiencias de internacionalización y empleo. Pero para enseñar en clave internacional es necesario un cambio en las universidades, al menos en cuatro aspectos. En la misión y finalidades institucionales, en las titulaciones, en los contenidos de los programas de las asignaturas y en el personal, sobre todo el profesorado. Porque la educación internacional forma parte de todas las dimensiones de la institución y está presente en el currículum formal a través del plan de estudios y sus asignaturas, en el currículum informal, en las actividades extraacadémicas y en el currículum oculto a través de los mensajes del profesorado. Pero ¿qué podemos hacer cuando enseñamos en clave internacional? Destacamos seis dimensiones. Una, los contenidos de las asignaturas, por medio del estudio de fuentes teóricas diversas no solo occidentales y competencias internacionales. Lenguas extranjeras. Tres, la enseñanza de la profesión con perspectiva internacional, mediante el conocimiento de similitudes y diferencias en las prácticas profesionales en diferentes culturas y lugares. Y la proyección hacia la ampliabilidad internacional. Cuatro, competencias para el desarrollo profesional con responsabilidad, impacto y ética social, lo que requiere sentido crítico, pensamiento sistémico, valores sociales y resolución de problemas de carácter internacional. Cinco, enseñanza con perspectiva intercultural, a través de la adquisición de conocimientos, valores y habilidades para tratar con otras culturas relevantes para la práctica profesional. Y finalmente, una enseñanza basada en la apertura mental y la comprensión de la variedad de puntos de vista que otros tienen del mundo. Que se fomente el pensamiento global, el espíritu inclusivo, los intercambios interculturales y la creación de comunidades académicas internacionales, donde los estudiantes se conviertan en verdaderos ciudadanos del mundo. ¿Y cuáles serían las finalidades de la internacionalización del currículum? La primera y más importante, preparar a los estudiantes para el empleo, para una carrera profesional internacional y para que afronten de forma competente los retos del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La segunda, por responsabilidad social, la formación de verdaderos agentes de cambio y preparados para hacer frente al futuro, incierto y complejo. Y finalmente, para el prestigio social e institucional, porque enseñar con perspectiva internacional se está convirtiendo en un indicador clave de la calidad y de los rankings internacionales. Nuestro reto, enseñar en clave internacional.